Muy buenas tardes, señoras y señoras, amigos, todos. Toro del Sábado en Arcos de la Frontera. Vaya ambiente que tenemos aquí en la calle Corredera y en toda la calle de Arcos. Vamos a intentar llevarle un directo de la salida de este toro, el único que va a salir hoy. Y va a salir de aquí desde la zona de Deporte del Gallo Sur, en calle Corredera. Fíjense que ambiente hay. Aquí es un toro que se llama Temporero, número 98. Va a tener o tiene 520 kilos aproximados de la ganadería La Palmocilla. Quiero tener un agradecimiento en especial para la familia Valientes, que me ha dejado en esta tarde esta terraza, esta azotea de su casa, para poder llevarle en directo la retransmisión en directo a través de Facebook, de este toro del Sábado. Un toro que por segundo año se va a echar aquí en Arcos de la Frontera, organizado con la peña El Toro de la Aleluya, con la colaboración del Ayuntamiento de Arcos. Miembros de la Policía Civil, Guardia Civil, Protección Civil, velando para que todo salga bien. Y el equipo del toro que, como ven, está en el cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Es un poquito más de impacto! ¡Es un poquito más de impacto! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que tener mucha precaución con el toro Recordarle que va a estar pues una hora en la calle Y que el recorrido va a ser mismo de los dos toros que se corren mañana el domingo de resurrección Pero de todas maneras hay que tener mucha precaución Porque el toro no tiene amigos, el toro no conoce a nadie y en cualquier momento pueden vestir Este camión grúa pues ahora va a intentar de poner el cajón en el suelo Todavía falta 15 minutos Muchos miembros de la organización de la Peña El Toro de la Aleluya Como pueden ver en el cajón del toro aparece un cartel que pone Peña Torino de la Aleluya de Arcos unido por la pasión Muchas gracias a todas las personas que en este momento están siguiendo esta retransmisión en directo Si alguien quiere escribir en el sitio que están viéndolo pues muchas gracias Y claro y decirle que en este momento no puedo contestar a ninguna persona que me escriba o me mande algún mensaje o algo Es imposible Bueno, fíjese el cajón ya con la grúa Bueno, fíjese el cajón ya con la grúa Pues ya está el cajón en el suelo prácticamente Bueno, fíjese el cajón en el suelo prácticamente Bueno, también quiero agradecer a Leo Rodríguez, que tiene la cámara de fotos y está haciendo un reportaje fotográfico también para luego poderlo publicar. Ella, Leo, está en la terraza al lado. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que colaboran. Bueno, prácticamente ya está el cajón del toro, está en el suelo y ahora el camión gruda se retirará. ¡Gracias! Bueno, también alguna persona me está preguntando si Radio Arcos no transmite esta tarde. No, Radio Arcos ya lo hará mañana en el encierro de la Luya. Será mañana cuando esté nuestro compañero en directo. Bueno, ya faltan solo 10 minutos, ¿eh? Bueno, ya faltan solo 10 minutos, ¿eh? Bueno, ya faltan solo 10 minutos, ¿eh? ¡Gracias! Ahora ya pues se retira el camión grúa, los miembros de protección civil, guardia civil, policía local y ya se quedan pues las personas de la organización. Vamos a intentar desepar un poquito la cámara para que vean cómo está.